¡Familia Niners! Sean todos bienvenidos a Canal 49, entramos en la semana del Super Bowl y hay muchas cosas de qué hablar respecto a los San Francisco 49ers. Antes de continuar, agradecerle enormemente a mi amigo Yader Rodríguez allá en California que me hizo llegar estos regalos. Mi jersey de bosa un poquito tarde, pero nunca es tarde señores, tenemos ya para estrenar la próxima temporada y esta hermosa banderota, amigo, de verdad, un gran abrazo. Y pues bueno, entrando en la semana del Super Bowl, hay temas de qué hablar de los 49ers, como se los mencioné, y una de tantas es recordar un poquito nuestra historia en los Super Bowls, de eso vamos a hablar en este programa, además de las noticias que se han suscitado esta semana respecto a nuestra franquicia y muchas cosas más. No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Y en Twitch estoy como Canal 49. Está activo el botóncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Participen en los sorteos, se viene el del Super Bowl y sorteos que estaré haciendo mes con mes durante todo este off-season. También está el corazoncito de gracias, muchísimas gracias a todos los que me están apoyando por ahí, Alex Rivardat, Chino RPG, etcétera, etcétera. Así que entramos de lleno con todo el contenido, agárrense porque comenzamos. ¡GOLD NINERS! Han pasado ya casi 15 días de la despedida de los 49ers en esta temporada y aunque aún lo seguimos procesando, la página ya ha sido cambiada y estamos mirando hacia adelante. Se aproxima al Super Bowl 57 donde las águilas se medirán con los jefes por el trofeo Vince Lombardi y cada quien tendrá su favorito o al menos al que menos le desagrade. Pero a mí, más allá del encuentro, estas épocas me hacen recordar las 7 apariciones de los 49ers en el juego grande y esos 5 anillos que hacen inevitable que cuando se habla de los 49ers se hable de una dinastía inolvidable y única. Recordar es vivir y aquellos momentos épicos mucho más, como aquella jugada conocida como The Stop de Dan Bones en el Super Bowl 16 deteniendo a Alexander de los Bengals y ayudar enormemente a conseguir aquel primer anillo por 26 a 21. O aquel Super Bowl 19 donde Roger Craig se destapó con 3 anotaciones, 2 por pase y 1 por tierra. Montana con 331 yardas totales y finalizando como el jugador más valioso, guiando a una ofensiva que generó 537 yardas totales y así alcanzar su segundo anillo con marcador de 38 a 16 sobre los delfines de Miami. ¿Cómo olvidar aquel Super Bowl 23 donde la figura fue Jerry Rice con 11 atrapadas para 215 yardas imponiendo récord de Super Bowl? Pero que por lo que será recordado, además de la victoria sobre los bengalíes por 20 a 16, fue por aquel drive de Montana en donde con 3 minutos y 10 segundos recorrió 96 yardas en 11 jugadas para culminar magistralmente con pase de anotación a John Taylor con 34 segundos en el reloj y así levantar el tercer trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia. Inolvidable también aquel Super Bowl 24 de entrada porque los 49 regresaban de manera consecutiva y en esta ocasión para palear a los broncos de John Elway por 55 a 10. Montana completó casi el 76% de sus pases para 297 yardas y 5 anotaciones, que en ese momento serían un récord de la NFL en Super Bowl, con 13 pases consecutivos sin fallar, otra marca del juego grande y obviamente llevándose el MVP. Aquella es hasta ahora la paliza más grande en la historia de los Super Bowls y le dio a San Francisco su cuarto Vince Lombardi. Y por último aquella gran actuación de Steve Young en el Super Bowl 29, barriendo a los cargadores entonces de San Diego por marcador de 49 a 26 en un dominio total del equipo en ambos lados del campo. Young batió el récord de Montana con 6 pases de anotación, récord que hasta ahora sigue vigente. Imagínense eso, Young por fin se quitaba la sombra de Montana y era nombrado MVP en el encuentro. Así los 49 lograrían ser el primer equipo en levantar 5 trofeos Vince Lombardi en la historia de la NFL. Después vendrían dos apariciones más y aunque no se nos dieron las cosas, tampoco podremos olvidar aquellas grandes escuadras con jugadores como Colin Kaepernick, Frank Gore, Patrick Willis, Navarro Bowman, Justin Smith, Aldon Smith en 2012 o Nick Bosa de Forrest Buckner, Richard Sherman, Jimmy Garopolo, Raheem Monster, Matt Brida o Divo Samuel en 2019. Que de no ser por juegos realmente muy extraños, tal vez ya tendríamos 7 anillos de Super Bowl. Como sea, estas épocas son para disfrutar de la fiesta máxima de la NFL. Y aunque honestamente esta edición es muy poco atractiva por los equipos que se enfrentan, sí es muy atractiva por todo lo que lo rodea. Y siempre un gran motivo para recordar la historia de nuestro San Francisco 49ers. Es momento de hablar de los agentes libres sin restricciones que tendremos en este offseason y aquí en Canal 49 vamos a revisarlos uno por uno para ver qué tan viable es su permanencia en el equipo o no. Coreback Jimmy Garopolo. Su temporada terminó el 4 de diciembre con un pie fracturado. A pesar de que parece estar en buenos términos con los propietarios de la franquicia y que Joe Montana le ha dado su voto de confianza, parece que Shanahan ya no requerirá de sus servicios y lo ha dejado muy claro. Así que Garopolo podrá ser titular con un buen contrato en 2023, pero en otro equipo. Back defensivo. Jimmy Ward. Terminó jugando como Nickelback esta temporada después de perder su puesto de titular ante el veterano Tesshon Gibson. O porque no teníamos a nadie para jugar esa posición. Pero después de 9 temporadas con los Niners, podría ser hora de que la directiva y Ward vayan en direcciones diferentes. Jimmy Ward querrá ser un profundo titular con muy buen sueldo y esa posición parece que podría ser en otro lado. Tal vez Las Vegas. A la defensiva. Samsung EvoCam. Sus números como cazador de cabezas nunca despegaron como el equipo y él esperaban. EvoCam fue titular las últimas dos temporadas, tiempo durante el cual logró 9.5 capturas. Los 49 seguramente no cerrarán la puerta para firmarlo a un buen precio buscando sacarle un poco más de jugo como rotación de Nick Bosa. Esquinero Emanuel Mosley. Parecía destinado a tener un gran contrato cuando comenzó la temporada. Pero el mercado de Mosley ahora es una incógnita debido a su lesión de ligamento cruzado anterior desgarrado. Es muy posible que los 49 lo retengan con un contrato de prueba de un año. Ya que Demodrio Lenore mostró cualidades al tomar su posición. Tacle derecho. Mike McClinchy. Siempre hay un mercado fuerte para un liniero ofensivo experimentado. Y McClinchy cree que conseguirá un contrato considerable de varios años. Seguramente no en San Francisco. Los 49 han estado preparando a Colton Makovic para tomar el puesto. Por lo que parece ser el movimiento más lógico para el equipo. Independientemente de alguna pieza que se pueda buscar en agencia libre o vía draft. Apoyador. Aces Al-Shahir. Los 49 dejaron las cosas claras en la semana 1 cuando el linebacker Drew Greenlow firmó una extensión de contrato por varios años. Y el mensaje fue. La dupla es Warner-Greenlow. Y es que aunque a mí me gustaría que se quedara un año más. Los 49 no pueden pagarle a todos. Y es probable que Al-Shahir consiga trabajo con otro equipo. Pateador Robbie Gold. Sigue siendo uno de los pateadores más consistentes de la liga. Pero con tres niños pequeños que viven del otro lado en el área de Chicago. Será difícil que permanezca en Santa Clara si encuentra un empleo más cercano. Pero la pregunta es. ¿Se usará nuevamente la etiqueta de jugador franquicia con él? Y en todo caso. ¿Aceptará? Ya veremos. Centro. Jake Brendel. Su primera temporada como titular en la NFL fue muy buena. Y logró ser suplente para el Pro Bowl. Creo que independientemente de si se busca un pez gordo en esa posición para este año. San Francisco deberá volver a firmarlo a un costo razonable. Guardia Derecho Daniel Bronskill. El eterno Bronskill que hace de todo un poco en la línea ofensiva de los 49ers. Es un jugador valioso por su versatilidad y compromiso con el equipo. Parece poco probable que consiga un puesto titular en otro lugar. Por lo que veo muy probable tenerlo al menos un año más en el equipo. Profundo Taishan Gibson. Firmarlo después de que Jimmy Ward se lesionara fue un gran movimiento para el equipo en agosto. Comenzó todos los juegos y logró 5 intercepciones. El máximo en el equipo. Tendrá 33 años al comienzo de la próxima temporada. Si desea continuar, que parece que así será, pues comentó que jugar al lado de Ufanga es algo que lo motiva, debería ser prioritario para los 49ers. A la defensiva, Charles Omenihu. Es un tema delicado que se tendrá que hablar en el equipo en este offseason debido a su situación legal. Recordemos que fue arrestado bajo sospecha de un delito menor de violencia doméstica. Los 49ers consideran que los hechos, tal como lo percibieron, no justificaban su retiro del equipo. Así que una vez arreglado el asunto, deberían buscar mantenerlo en la organización. A la defensiva, Jordan Willis. Los 49ers lo adquirieron en un canje a mitad de temporada en 2020 y ha sido un muy buen jugador de rotación y equipos especiales. Si el precio es justo, debería regresar en este 2023. A la cerrada, Ross Dooley. Después de ser un sólido suplente de Kittle durante sus primeras cuatro temporadas con la organización, Dooley estuvo en la lista de inactivos la mayoría de esta temporada. Tal vez necesita un nuevo comienzo en otro lugar. A la defensiva, Kerry Heider. El jugador veterano no fue el mismo que fue en 2020, cuando registró 8.5 capturas. Cumplirá 32 años muy pronto y no lo veo en el equipo en este 2023, sino es a un costo muy bajo. Tacle defensivo, Hassan Rijgwey. Fue un jugador que contribuyó al equipo cuando Arik Armstead y Jabón Kinlow estuvieron fuera por lesiones. Rijgwey, sin embargo, sufrió una lesión en el pecho en la semana 13 y pasó a la reserva de lesionados al final de la temporada. Si su recuperación es óptima, no debería descartarse tenerlo de vuelta esta temporada. Tacle defensivo, TJ Mahill. Hizo un buen trabajo como jugador de rotación en la línea defensiva. Mostró lo suficiente como para estar de vuelta con un contrato de un año. Esquinero, Tarbarius Moore. Se mostró muy prometedor en 2019 con aquella intercepción en el Super Bowl contra Kansas City, pero nunca dio el siguiente paso y tuvo una lesión fuera de temporada que arruinó una carrera prometedora. Ahora es muy probable que tenga que buscar en otro lado un nuevo comienzo. Ala cerrada, Tyler Croft. Los 49 firmaron a Croft en el offseason y terminó como el ala cerrada número 2. Fue el principal culpable de que el defensivo de los Eagles, Hassan Riddick, le diera el golpe a Brooke Purdy que le lesionó el codo. Después de eso, me sorprendería si no buscan otras opciones los 49 para un relevo de calidad para Kittle. Mariscal de campo, Josh Johnson. A los 36 años y después de tantos años sin éxito en la liga, más lo que vimos en el campeonato de la nacional, la carrera de Johnson en la NFL definitivamente se acabó. Centro largo, Tybur Pepper. Un centro largo con un gran talento que no debería dejar ir San Francisco. Esquinero, Jason Burrett. Un veterano muy respetado, pero con una suerte horrible a lo largo de su carrera en la NFL en el tema de lesiones. Se le dieron bastantes oportunidades en San Francisco, pero ya no hay ninguna razón en este momento para volverlo a firmar. Tacle defensivo, Maurice Hurts. Sufrió lesiones que terminaron sus dos temporadas con los 49. Creo que se va a tener que ir. A la cerrada, Jordan Matthews. Su transición a la cerrada nunca tomó forma debido a las lesiones. Yo creo que hay que ir en otra dirección y buena suerte para Matthews. Hablemos de nuestro coordinador defensivo, pues como todos saben, casi inmediatamente después de nuestra eliminación, los Houston Texans anunciaron como su nuevo entrenador en jefe a The Meckle Ryans, al cual no me queda más que agradecerle por lo que hizo con esta defensiva, felicitarlo por esta gran oportunidad y desearle la mejor de las suertes y mucho éxito en su futuro. Acá siempre será bien recordado y recibido, pero la organización no podía quedarse con los brazos cruzados y después también de algunas entrevistas, se decidió que en este 2023 nuestro nuevo coordinador defensivo será el señor Steve Wilkes, quien en este 2022 fungió como coordinador en jefe interino de las Panteras de Carolina. Pero más allá de eso, ¿quién es Steve Wilkes? Pues bueno, Wilkes es un coach de 53 años que la mayor parte de su vida profesional se ha dedicado a trabajar con la defensa, específicamente con el perímetro, pues de 2006 a 2008 trabajó como entrenador de backs defensivos con los Chicago Bears. En 2009 y 2010 trabajó con la secundaria de los Chargers, entonces de San Diego. Y en 2011, además de seguir con la secundaria, fue entrenador asistente de los Chargers. De 2012 a 2017, con Carolina fue entrenador de backs defensivos, coordinador de defensa contra el pase, entrenador en jefe asistente y coordinador defensivo. Para 2018 tuvo la oportunidad de ser head coach de los Arizona Cardinals, pero no le fue nada bien terminando con récord de 3 ganados y 13 perdidos, lo cual provocó que fuera despedido inmediatamente. En 2019 emigró a Cleveland como coordinador defensivo y después de una temporada regresó a Carolina en 2022 para ser el coordinador de pase defensivo y coach interino del equipo. Como ven, Wilks tiene mucha experiencia de sobra y esa experiencia, sobre todo en el perímetro, no será de gran ayuda en San Francisco, ya que la línea defensiva con Kokurek, quien ha declarado que regresará para 2023, es más que sólida. El gran cuerpo de linebackers que dejó Ryans, pues recordemos que él en gran parte formó a Warner y Greenlow, es de lo mejor en la NFL, pero ese punto débil en nuestra defensiva, que es la secundaria, con Wilks se fortalecerá muchísimo. Shanahan declaró que buscaba un coordinador que no moviera nada o muy poco lo que ya tenían y cómo han trabajado. Y se dice que Wilks conoce perfectamente el sistema defensivo que implementó Ryans. Este es un ganar-ganar. Los 49 adquirieron a un coach con mucha experiencia que con las piezas adecuadas puede hacer que su filosofía defensiva funcione y las piezas en San Francisco están más que puestas. Y por otro lado, Wilks llega a una gran defensiva que ha sido la antesala para Salah y Ryans para lograr ser head coaches. Se dice que es un coach más agresivo y de muchas cargas, lo cual puede ser peligroso, pero puede ser un terror para las ofensivas rivales y definitivamente la kriptonita contra corebacks movibles que han sido nuestro coco en las últimas temporadas. Tiene experiencia de Super Bowl, pues llegó con Chicago en 2006 y Carolina en 2015. Además ha tenido muy buena escuela aprendiendo de entrenadores como Loby Smith, North Turner o Ron Rivera. Y ahora, al lado de Shanahan, me parece que lo hará bien. Esta defensa solo necesita a alguien que los lleve por donde van y a alguien que pueda hacer que nuestra secundaria dé un paso más adelante. Y estoy seguro que Wilks lo podrá conseguir. Mucho éxito para Steve Wilks y bienvenido a la bahía. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia, participar en los sorteos, usar los stickers y gozar de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Call 49ers. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aceptamos con el Pro Bowl para un acumulado de 166 a 120. Mi pronóstico del Super Bowl lo podrán ver el viernes en Twitch y el sábado aquí en Canal 49. La Fateful Mundial, la sección de ustedes y para ustedes cada temporada. Llegó la última del año, pero nos vemos la siguiente temporada. Muchas gracias a todos los que mandaron sus imágenes para formar esta sección. Cuídense mucho y guarden sus imágenes para la siguiente temporada. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.